Al menos siete personas murieron el martes debido a ataques contra barrios mayoritariamente chiítas en el norte de Bagdad. Numerosos proyectiles de mortero cayeron en la zona de Shihuk y un coche bombasta llegó en Shuala. Estos dos barrios están habitados en su gran mayoría por chiítas. En Shihuk hay un campo para personas desplazadas que escaparon de zonas sunitas durante la peor etapa de la guerra religiosa en Irak en 2006 y 2007. Estos ataques tuvieron lugar después de que doce personas murieran debido a actos de violencia en todo el país el sábado pasado, que estuvieron dirigidos contra la zona chiíta del norte de la capital iraquí.